Misión Nevada Aragua, ente adscrito a la Vicepresidencia de la República, única misión en Venezuela dedicada a la protección de los animales de manera gratuita y de calidad. Hemos atendido más de 17 mil y medio de animales en lo que va de año 2024. Hemos realizado más de 4 mil esterilizaciones. Hemos llevado entrega de medicina a más de 10 mil familias en los 18 municipios y las 50 parroquias del Estado Aragua. Con este hermoso equipo no ha sido solo con el apoyo de nuestros misioneros y misioneras, nuestras auxiliares de albergue, que de domingo a domingo atienden nuestros perritos, los gatos, los loros, los cochinos, los caballos, todos los animales que nos llevan. Con nuestros médicos veterinarios, especialistas en el área, hemos realizado una cantidad de cirugías, rescates de animales. Hemos dado este año también más de mil animales en adopciones, con familias responsables, con nuestro plan de adopción. También hemos hecho vinculación con la Universidad Bicentenaria, que nos ha prestado estudiantes de derechos, que están haciendo trabajo comunitario con nosotros, con el instituto, con el Utah, que nos prestó unos estudiantes también de mercadeo, que han hecho pasantías con nosotros y nos han ayudado con las redes sociales, con nuestros estudiantes de la Rómulo Gallego y de la Universidad Simón Rodríguez, de estudiantes de medicina veterinaria, que nos apoyan con la jornada, todos en Alianza Perfecta, como una familia, llevando protección a nuestros animales. El día sábado vamos a tener una mega jornada de esterilización de perros y gatos en el Parque Santos Michelena, de manera gratuita y de calidad, en Alianza Perfecta con el Movimiento Futuro, que es un voluntariado, que tiene un sector animalista, que está dando respuesta a nuestro pueblo, y vamos a realizar una jornada de castración y esterilización de animales. Invitamos a todo el pueblo aragüeño a que participe del censo que comenzó el día de ayer, que está siendo realizado hoy en la sede de Misión Nevado, en el barrio Estevaliendo, y que finaliza el día de mañana. Solo los animales que serán censados son los que se van a esterilizar, ya que se necesitan ciertos requisitos para esta cirugía que son complejas.